Navidad Millonaria con el Teleringo Triple, que en este año le cambió la vida a 33 personas y en esta semana, 3.000 millones en los pozos. Y con el Triple Super 8, un Borboa Lengol, un Hugh de León y un Azul Bezalero. Teleringo Triple, mucha plata, mucha alegría. ¡Feliz Navidad!